Lente Regional, noticias y opinión. La Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y de acuerdo con la estadística consideramos que es necesario levantar algunas medidas como el pico y cédula, como el toque de queda y la ley seca después de la medianoche, como también vamos a ampliar el horario para los establecimientos nocturnos. Así que en el transcurso del día vamos a implementar, vamos a firmar el decreto, vamos a expedir el decreto que tiene esos tres componentes, ampliar el horario a los establecimientos nocturnos, levantar el pico y cédula y tercero, levantar el toque de queda y la prohibición de la movilidad después de las 12 de la noche. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la pandemia durante el séptimo tiempo en Florencia a raíz de las medidas? Bueno, ya lo que han expresado los epidemiólogos, el tercer pico ya está pasando, se aspira a que hacia septiembre o octubre viene otro pico en el que tenemos que prepararnos, pero este tercer pico ya lo hemos superado, ya las estadísticas no lo indican y por eso es necesario que se levanten las medidas que he mencionado. ¿Cuáles son las recomendaciones, alcalde de prevención y autocuidado? Siempre tenemos que ser conscientes que la pandemia, que el COVID-19 existe, que nos ha causado daños, que ha causado muertes, por eso no nos podemos descuidar y por eso tenemos que decirle que la mejor seguridad es autocuidarnos, que entre todos tenemos que implementar todos los protocolos de bioseguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Emprendimiento y la Policía Nacional tienen que realizar verificaciones constantemente a fin de que se cumpla el aforo y a fin de que se cumplan los protocolos de bioseguridad, no podemos descuidarnos. ¿Y el tema de vacunación, alcalde? El tema de vacunación ha aumentado, la gente está concurriendo a la vacunación, aspiramos que en la próxima semana nos den libertad para seguir vacunando mayores de 16 años, el ministerio la semana pasada así nos lo indicó y aspiramos que también lleguen las vacunas para completar la segunda dosis de aproximadamente 2.900 personas que faltan por segunda dosis. Muchas gracias al alcalde Luis Antonio Ruiz Iceri, quien confirma que en la capital de Caquetá se levantan las medidas restrictivas, esto debido al comportamiento de la pandemia, han bajado los casos y también ha bajado la ocupación de las camas de cuidados intensivos en la ciudad de Florencia. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.